A todos aquellos que están a punto de superarlo o superarla Y en ese momento aquí están las llamadas, los mensajes, las etiquetas, las menciones Pero ya es demasiado tarde Y ahí nosotros nos preguntamos, ¿por qué? ¿De cuándo acá para todos ustedes esta noche? ¿De cuándo acá para todos ustedes esta noche? ¿De cuándo acá para todos ustedes esta noche? Oliva Y hoy ya no supe No son horas de llamar Y cada vez no estoy con la vida Y si estuviera bien, si hubiese bien Y no hubiera tanto ser No lo estoy, no lo voy a dejar Y cuando te vas Pero sabes que es lo peor Que viene por ti, aquí se le ocurrió Dice que nos llamas, y nos ha regresado Estás interesada Volver en mi vida Y te soñar ¿De cuándo te amo? 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 Y cada vez no estoy con la vida Y si estuviera bien, si hubiese bien ¿De cuándo te amo? 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 ¿De cuándo estás? ¿De cuándo estás? ¿De cuándo estás?